¿Qué es la cultura empresarial? Bueno, para tener cultura empresarial no es tan fácil, pero no es imposible. Es tener las ganas, la disposición y lo más importante, pensar en que tu personal es lo más importante que tienes para llegar a ser empresarial. Esa es una de las metas que tenemos en este momento, inclusive cada que sale un proyecto nuevo. Niñas, ustedes ya tienen en la sesantía 5 millones ahorrados. Empecemos a buscar esa vivienda que ustedes tanto anhelan para sus familiares. Entonces sí, tenerlos afiliados es lo más importante porque aquí ya tenemos 3 o 4 personas con su vivienda porque de la pava de Carmona ha contribuido para ellos. Entonces no, no es tan difícil, es simplemente tener las ganas de hacerlo. Esta es la prueba, 85 personas en esta empresa y en la nueva que estamos creando ya vamos con 21. Sí se puede.